Saludos a todos y siempre bienvenidos. Paso por aquí porque quiero compartir con ustedes esta reflexión y llevarlos a un pasado muy reciente que todos hemos vivido y nos vamos al 2019 y cómo era el mundo en ese momento. Y bueno, estábamos en el mundo unipolar y por supuesto que en Occidente nosotros aquí vivíamos el intento de nuevo paradigma social inducido con el igualitarismo, el colectivismo, la inclusión, la percepción de la realidad versus la verdad. Y que esa percepción de la realidad según cada quien nos ha llevado a la distopía que es hoy Occidente, el anti individualismo, el pensamiento manada, una olla de grillos manipulable y temerosa. Hasta ahí estamos en 2019 y en el 2019 por supuesto en la construcción del nuevo orden mundial sin mucha oposición para la construcción de esta gobernanza global con la hoja de ruta que es la agenda 2030 y sus tres pilares ideología de género, pobreza cero y clima. Pero en el 2020 el evento extraordinario de manipulación, el evento extraordinario inducido que nos trajo como inducción el decrecimiento económico en todo Occidente. Y por supuesto otros ensayos como la gobernanza del sistema sanitario en cabeza de la Organización Mundial de la Salud. Y nuevas modalidades educativas de trabajo pero sobre todo medir la obediencia a la autoridad bajo el miedo y por supuesto con nuevos mecanismos de control como jamás habíamos visto hasta ese momento a nivel global. Pero también en el 2020 ha existido una reacción, además no ha habido, que es algo muy muy llamativo, sobre reacción sobre este tema. Que en general esa sobre reacción lleva a la creación de una disidencia controlada y que si bien han existido casos pero no han podido organizarse de modo de ser una opción dentro del propio sistema. Así es que por lo menos hasta ahora no está pasando, algo estamos viendo por allí pero no es tan masivo. Y también llega el fin de la emergencia, desordenada totalmente, que mucho tiene que ver con la reacción de algunos grupos del 2020 y 2021 por supuesto. Pero este otro evento extraordinario para Occidente 2022 y en febrero tenemos el mega evento Rusia-Ucrania y a partir de allí empieza a resquebrajarse este mundo unipolar. Y ese orden nuevo orden mundial en construcción en el 2019 y acelerándose en el 2020 pero que cae en el 2021 cae mucho más a partir de este evento Rusia-Ucrania Porque ya ese nuevo orden mundial en construcción pasa a ser el nuevo orden mundial basado en reglas y esto se menciona en la cumbre de la OTAN de Madrid del 2022. Así es que ese enorme orden mundial global por supuesto queda reducido a un orden mundial para Occidente. Y a partir de allí se empieza a hablar del mundo multipolar que impulsaría Rusia. Así es que bueno, quedarían esos dos ejes OTAN-Rusia. Mi idea entonces de la reflexión en esta nueva reconfiguración geopolítica y económica que está en Ciernes y que en algún momento se definirá. No lo sabemos, no sabemos cómo va a terminar, pero sí decirles que bueno, teniendo en cuenta los antecedentes más recientes de personas que han vivido un enorme cambio de paradigma como es el caso de las personas que han sufrido y han vivido en el comunismo y que han tenido una programación desde el momento en el que el comunismo se implanta o uno nace en el que bueno, esas personas que somos cualquiera de nosotros, bueno, sabían que iban a vivir una vida donde tenían un trabajo, donde tenían salud, mala, buena, deficiente o no lo mismo educación, lo mismo un techo y bueno, esa era su vida. Pero bueno, hay una programación allí y en un momento cuando ocurre la demolición controlada del comunismo, esa gente se queda fuera del paradigma y lo cambia de una manera bastante abrupta por otro y esto es lo que les quiero decir frente a un cambio de paradigma lo que tenemos que hacer es ser flexibles de nada sirve estar atado a ideas viejas o a ideas que ya no existen por buenas que sean porque esta es la experiencia de las personas que han sufrido y han vivido en regímenes comunistas muchos no han resistido a lo nuevo y los que han resistido mejor fueron quienes fueron flexibles en esa supervivencia que es finalmente lo que tenemos que lograr más adelante yo no tengo la menor duda que más allá de un cambio de paradigma vendrá un fin del sistema y esto sí, sin lugar a dudas será bastante duro lo mismo, la misma recomendación sean flexibles y prepárense para vivir una vida ya fuera del sistema saludos a todos